Los combates más importantes son los que ganamos contra nosotros mismos. Vinieron aquí simplemente buscando causar caos sin siquiera entender la importancia de lo que la hermandad está preparando. Están tan seguros de que son los héroes de este mundo que ya no pueden ver sus defectos. Dios, detesto la violencia, Elely. Y es por eso que quiero que te nos unas, para ponerle fin a esto. Con tu ayuda y la de algunos otros, podemos crear un mundo mejor. No puedes cambiar el mundo sin hacer sacrificios, Elely. Nos estamos preparando para tomar el lugar de los dioses, de esos seres que no se preocupan por sus hijos o por los mundos que crearon. Y he esperado esto por siglos. ¿Puedo preguntarte algo? Me has seguido desde el principio. Me gustaría saber, ¿crees en mi causa o...? ¿Lo estás haciendo por amor? Un poco de ambos, creo. ¿Y los demás? Los demás te adoran y te respetan. ¿Y cuántos de ellos creen sinceramente en el plan? Creen en ti y es lo mismo, ¿cierto? No del todo. La mejor manera de conocer a alguien es peleando contra él. Puedes dudar de muchas cosas, Adamae. Pero nunca dudes de nuestra causa. Es tiempo de que le demos al universo los dioses que merecen. No eres tú. Somos nosotros. ¿No ves que somos uno mismo? En el fondo sabes de qué se trata, ¿no? Como explicó tu hermano, no estabas listo para controlar el poder de los Dov. Nuestro nacimiento fue único. Venimos al mundo con algunos años, con una preexistencia temprana. La tuya, Yugo. Desorientados por este largo viaje a través del tiempo, fue difícil encontrar nuestro lugar. Por milenios vivimos con miedo de alterar la historia. Y mientras más tiempo pasaba, más acceso teníamos a tus recuerdos, tus deseos, tus amores. Los amamos tanto como tú, excepto que nada nos pertenecía. Crecimos y vivimos a tu sombra, Yugo. Eres nuestro padre, Yugo. Pero no nos beneficiamos de tu longevidad. Yo soy el último Celatrop. Todos los demás se han ido. Nadie escuchó nuestras plegarias. Morimos uno tras otro y a nadie le importó nada. Porque a los dioses no les importan sus hijos. No les importamos aunque los adoremos. Esto debe parar. Responsabilízate de tus acciones, padre de los Celatropes. No eres diferente de los dioses que nos gobiernan. Creaste vida y dejaste a tus hijos a su suerte. ¿Y te permites juzgar? ¿Quién crees que eres? Dime que no es verdad. Que no me has mentido todo este tiempo. Adamae, madura un poco. Es verdad que te manipulé un poco, pero era necesario. Vamos a cambiar las reglas que gobiernan este universo. Y no podía perder tiempo convenciéndolos. Hay algunos de ustedes con los que de verdad podía contar. Y tú me amaste sinceramente desde hace mucho. Siempre has estado ahí para apoyarme. Desearía poder darte tanto como me has dado, Echo. Pero no puedo darte lo que quieres. Ahora que estoy entero, me debo a mí mismo ser honesto con ustedes. Les prometo que no les mentiré más. Todos son muy jóvenes para entender lo que intento hacer. Simplemente tienen que confiar en mí. ¿Olvidaste cómo obedecer? Hazlo, mi amor, ataca. Libérame de tu prisión. Echo tiene razón. Me aproveché de todos ustedes. Eso es un hecho. ¿Qué clase de Dios supremo sería si no pudiera enfrentar mis propios defectos? Voltar, un buen ejemplo de la inutilidad de los dioses. Todos ustedes lo hice por su propio bien, para construir un mundo más justo. Me usaste cuando estaba perdida. Me hiciste usar a Ogrest para que liberara su tristeza al mundo. ¿Eres responsable por el caos de Ogrest y todas las muertes que ocurrieron debido a él? Un mal necesario. Tal como le diste el celacubanoximiliano, el relojero. Un mal necesario para debilitar a los que nos gobiernan. ¡No! ¡No! Lo que te hizo, lo siento. No fue tu culpa, amigo. Claro que es su culpa. Él me creó. Si no hubiera jugado al Dios, yo no estaría aquí dándoles una paliza tremenda. Adamai, mis intenciones no han cambiado. Quiero hacer un mundo mejor. Reemplazar a los que nos gobiernan, pero no les importamos. Sabes que es la culpa de Yugo que esté aquí. Él fue quien me hizo lo que soy. Un ser de salvaje. Cada evolución necesita sacrificios. Ya, déjame hacer esto. Un día miraremos para atrás y sonreiremos. Me desvanezco lento, pero seguro. Mis días están contados. Sin el celacubo para que me mantenga vivo, ya habría desaparecido desde hace mucho. ¿Alguna vez te darás cuenta de lo que nos hiciste, Yugo? Cuando jugabas al Dios, todo es tu culpa. ¡Traidora! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Podría preguntarte lo mismo. Todo lo hice para mejorar el mundo. En verdad, trataba de hacer un bien. Quería que terminara diferente.